Estar aquí en la Escuela Melchor Ocampo, ver que ahí va la obra, no venimos a inaugurar porque todavía falta trabajo y lo vamos a acabar, director, gracias por recibirme, no vamos a aflojar el ritmo, estamos haciendo una inversión aquí de 5 millones 800 mil pesos, pero evidentemente con eso no vamos a acabar, va a ser falta más, y tenemos que irnos paso a paso, porque las necesidades son muchas, pero también es mucho el compromiso, vamos a entregar apoyos para los pequeños comerciantes, a los que se vieron tan afectados, porque la crisis sanitaria trajo también una crisis de salud, vamos a entregar estos apoyos en un momento más, aquí están ya atrás, de aquí nos vamos a revisar cómo va avanzando la obra, una de las más importantes de esta región, el hospital regional que vamos a hacer para la huerta, traemos una inversión de casi 32 millones de pesos, porque vamos a hacer un hospital de primera. Hay muchas cosas por hacer, pero hoy pues venimos con mucho gusto a dar este pequeño apoyo en medio de tanta necesidad, cuando menos creo que está quedando demostrado que hoy en Jalisco se está haciendo muchísimo en todos los rincones para poder resolver el gravísimo rezago que teníamos en la infraestructura estatal.